El agua blanda Calle perdida Lejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al final estar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas van a dar un amor Que se escaparon con el viento Después que importan al después Si toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Entenda y vieja juventud Que me ha dejado a tu mercado Como un pájaro así ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? Después amar, después partir y al final andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas van a dar un amor Que se escaparon con el viento Que se escaparon con el viento ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? ¿Qué le habrá hecho para dejarle en el pecho? Si toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado a Cuba en el lado Como un pájaro sin luz Muy indicado la vista fantástica de lluvia, ¿verdad? Gracias